Bueno, igual no es mucho, igual tiene más roldent, roldent. Yo estoy jugando con la Stryker 9 y con la DL-56, ¿cómo es que se llama? Sí, puedo decir que están rotas. Yo sigo con la Renetti y me lo pela ya. ¿Cuáles son las que usan en Whatsapp? ¡Uy marica, tengo pérdida de datos de Kinsey! ¡David! ¡Upa! ¡David! Si vio que hay un revolver que dice que mata de dos tiros, güey. ¡Pere! 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 Bueno, ya no voy a decir nada. Güey. De hecho no he vuelto a decir nada más. Güey. ¡Pere! 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 Lo único que digo es que tengo mucha latencia. ¿Qué? No escucho ni mierda. ¡Uy marica! Este parte no es parte de alguien. ¡Pere! Pues es que tengo latencia. ¿No? Es lo que tiene que ver. Es que estaba arriba volando y resulté en el piso muerto. Tampoco. Sí, porque salieron tantas. A mí ya me salió una también. ¡Marica la arque! ¡DANILO! ¡Márquemela! No me ha llegado. Es simple. Debes eliminar los objetivos de la recompensa. You know you're right. ¿Dónde? Danilo, ese era una caja roja. Mosquito hostil en línea. Era una caja roja. No era... No, era de la osa. Es que el meo sabe, él es como atónico. Él dijo naranja. Es que es como gay. Eso. La roja es la de las armas. La naranja es la que trae cositas chéveres. Y es naranja. Estación de suministro salida a la lista. Mire, aquí dejaron un arma buena. Aquí hay una arma buena. Ah, pues ya tengo. Igual ya casi tenemos lo de las armas. Estación desplegable lista. Y un novio... Ay, qué loca. Uff. No juegue. 20% 20% que no. Yo perdí aquí. Uff. Está en la red mala. Pero algo le pasa, weón. Porque yo estoy bien. Sí, yo también. Entonces ahí sí, algo raro le pasa porque Riperto está cerca tuyo. El gas está aproximando. Ajá. No. No. Soldado enemigo acercándose. Enemigo destruido. Use el mapa para cazar al resto. ¿Qué estamos haciendo? ¿Vamos a ir a algún lado? Todo el pelotón está en la zona segura. Ah, ¿vamos para la tienda? Ok. Danilo, ¿usted no quiere jugar en equipo? ¿Entonces por qué dice que se va a ir a jugar a otro lado? Eso no es jugar en equipo. No, eso es comprarnos... Sí, mierda. ...para que le digamos de puta mierda. Y no, y sigue. ¡Vean a la derecha! ¡Vean a la derecha! ¡Vean a la derecha! No, 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 no. Se tiró uno. ¡Adiós! Buena bolsa. El resto del pelotón está marcado en el mapa. ¿Qué tal? A cazar. Entrega de armamento aliada en camino. Perdimos al cabrón. Se canceló el contrato. Tengo la plata. Quieren ir a comprar. Ah, ¿la tienda está en el techo? Eh, les dejo aquí mucho dinero. Solo voy a comprar una máscara. ¡Rápida, rápida! Tomen mucho dinero. ¡La Luka, dinero! ¡La Luka, la Luka, la Luka, la Luka, la Luka, la Luka! ¡Qué cajón! ¡Uy! Se fumaron a Danilo. No, 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 no.. You know you're right. hay tambalitas bebés de atrás, de atrás, de atrás si, si, me vieron abatido salió un ataque de mortero, no? si, si aquí abatí uno movimiento enemigo que va nada me mataron, David tirame un humo miran otro mas yo no uso humo era pero esta ahi te quites la casa que cabron me cago en la chicha como me caigo como una pendeja ay se le va, se le va detrás ay, ay, ay no me quiten que me pone nervioso cosa, brother oiga, a pesar de esa hijueputa la que lo maté buen trabajo en equipo ahí viene el gas desde favorito hay gente gracias ripi, gracias gracias de que papi por no morirse si huesfff huesf la caces υb con la posuna meneo parte del fascino lo vio? subiendo. David, David, David. ¿Por dónde van subiendo, Edvardito? Aquí donde estoy yo. Pero, ¿cómo van a subir ahí, papi? Entraron al edificio. Ah, ok. Saben dónde voy a poner una mina en esta call-in. Me ven, me ven. ¡Armas libres! ¡No! ¡No! ¡No, pa' ahí, Edvardito! ¡Ah, Edvardito! ¡Ságale! ¡Lo siento, Edvardito! ¡Me ven, pero no sé de dónde! ¡Arriba, Edvardito! Se bajó. Ahí llegó otro. No veo, no los veo. Ya lo mato. ¡Siguen ahí abajo! ¡Siguen ahí abajo! Está bien. Voy para allá. Sí. Se lanzó. Están acá abajo. Van a... Objetivos de la recompensa destruidos. Bien. Cuidado, el surgimiento está por acabarse. Escuchaban caminando por allá abajito. Por aquí. Enemigo marcado. Están corriendo al horario. En uno hay uno. Están corriendo al horario. En uno hay uno. Están ölta pueden obtenerlo. Lo ator. Al cierto lado. El pelotón llegó a la zona segura. Se subió, se subió, se subió, se subió... Se subió, se subió. Al... Ah, en los niños se están encustando. El pelotón llegó a la zona segura. Se subió, se subió. El estanquea co... Al tanquea co... A ver... A ver, ataque muerto de cájero. Está muy roto. Lo abatí. Lo abatí por allá, pero... Ya se murió, ya se murió. Vean, va cayendo, va cayendo. En el techo quimical, en el techo quimicalito. Hay 24 enemigos activos, vamos, roto a dos. Atrás, 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 atrás. El gas está avanzando. ¡Oh, pere! ¡Venga para acá, Tannatos! ¡Lleva a tu pelotón a la zona segura! ¡Nadie se queda atrás! Vente acá, Horacio. ¡Vente acá, Horacio! ¡No, pero es que no caiga abajo, papá! Claro. Vente acá. ¿Dónde? Un 2. ¡Qué buena! Un 2 aquí abajo. Eh, hay uno aquí en este nivel. ¡Ja, muerto! ¡Ya somos mucho el imbécil! ¿Qué hacemos? Digo, ¿qué? Aguantaron, nos tiramos de una vez. Los enemigos se están cayendo en la zona. No, aguantemos. ¿Tienen máscara? Sí. Sí, yo creo que esperemos. Uy, arriba. Voy a comprar una caja de blindaje, muchachos. La tiro. Estoy en la mala. Y dejó un puercito acá arriba a alguien. ¡Valecándose! Avancemos hasta la zona segura. ¡Uy, qué gonorrea! ¡Valecándose! Hay que aromplacáis. Míralo ahí. Ahí, ahí está. ¡Está en el puro! ¡Buenme a buscar! ¡Aunzad! ¡Lo hicimos el tiene algo! ¡No! ¡Valecándose! ¡Buenme a buscar! ¡No, no, no! ¡No, no. ¡No, no! 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 ¡No! Tiene un ataque de Montero aliado Tiene un ataque de Montero Danilo tiene mascaras, yo tambien me puedo revivir Ah ya, esta bien, no sigas, sigas, gracias a ti me esta reviviendo Gracias Mantenga la altura Tiene una caja de munición aqui Toma, toma, toma Tiene una caja de munición aqui Tiene una caja de munición aqui Ah, mira que pasa Ay, esta lo que hacia arriba ya Viene, viene, viene Viene, viene, viene Ahí Se comió a mi, mina, se comió a mi No me abandono No me siento la culpa Esta ahí debajo Nooo Queda uno Esta por aca ¡Ahora no! ¡Uno le pude! ¡No! ¡Que sea! ¡Es una rara! ¡Bien! ¡Ganamos dos aquí! ¡Losifista! ¡Ahí vos! ¡Losifista! ¿Eh? ¡Dale! ¡Pacifista! Misión cumplida, pero desde tu mano... La extracción es la prioridad ¡Pacifista! 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 ¡Pacifista!